Aquí estoy pensando, sí, cómo hacerla volver, si me dejas hoy triste, cómo viviré. Cada día en un siglo ya no puedo más, hoy corrida, si se duran, ellos me dirán. Y ya no me ocultes tu querer, y ya no me ocultes tu querer, cómo puedo olvidar, no lo lograré. No nos ríen cuando lloro, tengo que insistir, cómo puede ser tan cruel y no hablarme más, sólo piensa que su amor ya no me da. Y ya no me ocultes tu querer, y ya no me ocultes tu querer. No me ocultes tu querer, y ya no me ocultes tu querer, No me ocultes tu querer. No me ocultes tu querer, y ya no me ocultes tu querer. Gracias.